Estamos presentando la próxima semana para una empresa municipal, para la empresa Etapa, estamos presentando un crédito por 25 millones de dólares. A la municipalidad de Cuenca, el mes anterior, le aprobamos una línea de crédito por 9 millones 200 mil dólares. Hemos estado trabajando activamente tanto con la municipalidad como con las empresas. El día de ayer también la empresa EMAC envió ya información para empezar el análisis de un financiamiento para lo que es desechos sólidos. No tenemos todavía el monto, estamos en primer lugar analizando la información financiera para determinar su capacidad de pago. Para Etapa, el financiamiento que se presentará al comité de crédito la próxima semana es tanto para agua potable como alcantarillado, la mayor parte de la zona rural y en parte para zonas urbanos marginales de la ciudad de Cuenca.